Miren ese que brutal Ese es para mi abuelo Y les enseño por acá el almacén Y acá tengo el otro Miren que cool Está muy muy chulo Esto mi madre los pintó Ella me ayudó a pintar este y el otro Mientras yo pintaba este Y seguía haciendo más formas Esto fue lo que le hice a mi padrastro Para el día de los padres Solo terminé ya hoy Y pues nada Los últimos detalles básicamente Es pintarlo por atrás Que lo que estoy pensando es Pintarlo de este color Es como un doradito Porque a la parte de atrás Es donde van a ir los nombres de cada uno De sus hijos, como él también tiene cuatro hijos Pero lo voy a estar poniendo como que ese color Orito atrás Y atrás se le escriben los Nombres Y nada, miren que cool Me gustó mucho, sinceramente pensé que los colores No me van a quedar porque los cabellos Tienen muchos colores mezclados Este, en la ala Y en la cola Y en todo Y pues nada, así Básicamente fue como me salió Me gustó mucho Creo que lo voy a estar poniendo un poquito de brillo Del que se ve un poquito En la cola Y en la ala Y en este pues solamente En las áreas negras Y así sucesivamente Pero bueno Y estas son las mezcladeras de colores Que siempre estoy haciendo Ahí para que pueda salir Todo, todo, todo Miren que cool Quedó eso Tenía que enseñarles Delante y después Pero realmente Pues se me olvidó Pero miren que cool Me encantó demasiado Le dio una vida tan Increíble a ese lado Porque si ustedes lo hubieran visto Obviamente se no tenía Nada de nada Estaba pues pelado Y como se arrancó el papel Que estaba anteriormente Pues se había quedado Como Este La pintura ¿Verdad? Despegada Y pues nada Me encantó demasiado Cómo quedó Este Esto es como O sea También es bastante fácil De limpiar Y esta área de aquí Pues usé El truco que usan En Facebook Que vi que Lo cortas así Como una cruz Y lo empujas así Y pues miren Cómo queda Se ve bastante bien De verdad que Me gustó mucho Ahora tengo que buscar El espacio En donde voy a poner Ese espacio Y uno de los Anclas Los había quitado Porque estaba para acá Y pues ahora creo que Lo voy a poner por acá Para entonces Seguir rellenando En este Espacio que me queda aquí Que no voy a poner Tampoco tantas cosas Pero entonces De lo que haría es Un cofre Y como tres pececitos Más por ahí Regaditos Y yo creo que Ya con eso sería todo Estoy O sea Estoy encantada Y desde hace tiempo Quería comprarle Esa cosita Pero como que Ay No sé Le pensaba Le pensaba Entonces ya nos enamoramos De esto Y ahora queremos comprar Dos paquetitos más Para la cocina Pero con Mi gente La aplicación de lluvia Me engaño Yo fui a vender Me quedé ahí unos minutitos Y de repente Empezó a llover Una cosa exagerada Como están viendo Oh my god Esa aplicación de teléfono Es una porquería Me dijo que iba a llorar A las 1 de la tarde Yo salí a las 11 Ni siquiera son las 12 Y está lloviendo exageradamente ¿Qué es esta? Espero que todas las cositas Que están ahí No estén tan mojadas No sé si hacer 20 exactamente Llaveros Pero yo sé que mi hermana Me dijo que eran 10 niños Este So voy a ver Si puedo hacer 20 llaveros De bolitas de fútbol Que de por hecho Vi por ahí Una imagen bien cool De las bolas de fútbol Que tenían diferentes colores Rosita Azul Rojo Negro Y se veían bien cool Me gustó mucho Como se veían Y yo dije Oye Se verían super cool Que hiciera cada bolita Diferente color Y pues nada Entonces me da risa Porque hoy es miércoles Cumpleaños del sábado Todo se me ocurre A última hora Ahora mismo Yo me río Porque siento que Soy yo la La que estoy ahí Y tú sabes Como si fuese yo la anfitriona Y ya estoy como que Mariquín te manda Meterte en problemas Me da risa Porque fui yo La que O sea La que dije Mi hermana Ni siquiera Está esperándolo Pero pues Son cosas mías Porque yo pues Le dije Mira si quiero Yo voy a dar Unos sellitos Para que los pongas También En las bolsitas Que ella va a repartir Y esas cosas Si me da tiempo Ya eso sería Para el viernes Haría como Unas bolas de fútbol Este Como así También en sellitos Pues para que Entonces también O se le echen Allí en las bolsitas O se le peguen En los vasos O ella lo use De decoración Para alguna otra cosa No sé Para lo que quiera Pero yo eso sería El viernes Porque en el día de hoy Estoy sumamente Cargada de cosas Que tengo que hacer Dios mío Y estoy como que El tiempo me va a dar No lo sé No lo sé Pero nada Estoy haciendo estos sellitos Para luego de esto Terminar a Charizard Porque yo le hice A mi sobrino Un Pikachu Entonces Él me había dicho Que también quería Otro Pokémon Y me dijo Quiero Charizard Y yo Oh my god Charizard Charizard es bien difícil Porque tiene Alas Nada Creo que por ahí Vamos a ver También les pongo Una imagen Pero nada Vamos a ver Cómo nos sale Charizard Porque hasta ahora Ha dado un problema Nada más Con las piernas Y lo que tengo es Se los voy a enseñar Ahora también Entonces miren Lo que tengo es Las piernas Que también Esto me ha dado Un poquito de problema Por la forma De esto Porque él es como que Muy gordito aquí De pierna Y como que Casi no tiene rodilla Entonces Estas son las manos Y estas son Las benditas manos Con las tres pezuñas Que tiene Y eso es bien difícil Entonces tengo que hacerlas Parte por parte Porque tampoco No se deja pegar bien Entonces Esta parte de aquí El pie es con 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 la batata Como digo yo Se le despega Cada rato Es como que Mari no lo toques Y aquí está el cuerpo Que según yo Yo espero que esté Bastante bien el cuerpo Porque pues como que No sé Y me falta Obviamente hacerle la cabeza Hacerle Así Hacerle el cuello Que es bastante largo Así una cabeza Entonces las alas Se las tengo que hacer aparte Y la cola También tengo que hacerla Para poder pegársela Aquí Que la cola También es bastante larga Ay Pero nada Esperando con El favor de papá Dios Que hoy mismo Yo pueda terminar Eso para que ya El viernes Este seco Tanto Mañana Si mañana mismo Está seco Excelente Pero ya para el viernes Ya debería estar seco Y el mismo viernes Pues pintarlo Y esas cositas Y entonces También tengo que editar El video Para la semana Que viene Porque A mi me gusta Hacer las cosas Con tiempo Porque por ejemplo Hoy lo tengo cargado Pero no sé Si dejarlo editar Para mañana Porque Le digo Que tú estás de loco Porque es como que Tengo que hacer Tengo que editar El video del domingo El video del lunes El video del miércoles El video del viernes Cuatro videos Tengo que editar Ah y si quiero editar El otro video Del otro domingo Serían cinco videos Y es como que Marín Haz lo que pueda Yo lo que quiero Realmente hacer Es Yo de lo que quiero Salir es De esos diez dibujos Que tengo que hacer Que hasta ahora Tengo ocho Quiero terminar El charizal Quiero hacer hoy También los veinte llaveros Y ya Cuando yo termine eso Entonces Pues con calma Tranquila Empiezo a editar Pero quiero editar Antes de que Gerardo Venga Porque pues a Gerardo Le gusta coger la computadora Tan pronto llegue Para ver sus videos Y esas cosas Es como que Oh my god Que agroce Pero nada Ya me imagino Que él me va a comprender Si yo me pongo A editar Un video So me imagino Que el mismo video Que estoy haciendo Ahora Que por el cual Me también estoy grabando A cada parte Pues De una vez lo aprovecho Porque él es el que me pone La música Porque yo no sé Hacer eso muy 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 bien Que digamos Yo sé ponerla Pero no sé cortarla No sé bajarla El volumen Ese truco Todavía Todavía no lo No lo he aprendido Gerardo un día me enseñó Y como que Lo hice Y lo hice mal Y como que Oh my god No sé que hice Pero gracias a Dios Hoy voy a entregar Dos pedidos Y el domingo Voy a entregar Un pedido Que ya también Tengo hecho Que pues Por lo menos Ahí tengo algo Pues gracias a Dios Con que van Me va a dar risa Porque siento Que esto parece Un dinosaurio De ver El dom dragón Pero yo tengo fe Yo voy a seguir haciéndolo Pero yo tengo fe De que cuando yo lo pinte Esto tome vida Ay mi madre Estos son los momentos Que yo digo Me dan ganas De no hacer nada Y derrumperlo Pero la misma vez Quiero seguir haciéndolo Para ver Este Como Como va a salir Porque me ha pasado Con muchas cosas Que yo no lo voy a hacer No lo voy a hacer Y cuando lo termino haciendo Pues me queda muy muy bien Aquí tengo que hacerle En la cabecita Como Dos cuernitos que tiene Ve Acá arriba Dos cuernitos que tiene Y pues nada Esto es Esta aquí Esta línea que hice aquí Pues porque en el medio Tienes un poquito Un poquito hundido Y pues nada Le marqué la boca un poco Y la mirada Pues todo se lo haré Con la pintura No se lo quiero hacer nada Siento que el cuello Lo hice muy largo Pero a la misma vez No quiero tocarlo Ya Ya no quiero tocarlo Porque si lo toco Se va a llevar Pero siento que tengo Que cortarle todo eso Y en cuestión del cuerpo Sigo diciendo Que el cuerpo Está raro